¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el perímetro del triángulo, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Un triángulo es una figura que tiene tres lados y tres vértices, mira, tiene uno, dos, tres lados y recordemos que los vértices son los puntos en los que se unen esos lados y tenemos uno, dos, tres vértices. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales como el centímetro, el metro, etc. Mira, este es el perímetro de este triángulo, o sea que es la medida del contorno de esta figura. La fórmula para calcular el perímetro del triángulo es perímetro es igual a lado más lado más lado. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tengo un triángulo que mide 5 centímetros de este lado, 5 centímetros de este lado y 5 centímetros de este lado. La fórmula para calcular su perímetro es perímetro es igual a lado más lado más lado. Ahora vamos a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor, perímetro es igual a 5 centímetros de este lado más 5 centímetros de este lado más 5 centímetros de este lado. Perímetro es igual y 5 más 5 más 5 me da como resultado 15 centímetros, esto quiere decir que el contorno de este triángulo mide 15 centímetros, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo que mide 6 centímetros de este lado, 10 centímetros de este lado y 10 centímetros de este lado. La fórmula para calcular el perímetro es perímetro es igual a lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir datos, esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor, perímetro es igual a 6 centímetros de este lado más 10 centímetros de este lado más 10 centímetros de este lado. Perímetro es igual y 6 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros me da como resultado 26 centímetros, esto quiere decir que el contorno de este triángulo mide 26 centímetros, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo con medidas de 8 centímetros, 6 centímetros y 11 centímetros. Ahora vamos a calcular su perímetro, perímetro es igual a lado más lado más lado, perímetro es igual a 8 centímetros de este lado más 6 centímetros de este lado más 11 centímetros de este lado. Perímetro es igual y 8 centímetros más 6 centímetros más 11 centímetros me da como resultado 25 centímetros, esto quiere decir que el contorno de este triángulo mide 25 centímetros, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis vídeos, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!